En horas de la mañana de este miércoles fue hallado sin vida un joven en la escombrera del norte. Con este hecho ya son dos los que se presentan en este sector del norte de la ciudad durante el presente año. Como Davinson, Guasá fue identificado el joven que durante la mañana de este miércoles, 1 de mayo, fue víctima de un atentado sicarial en el sector de la escombrera ubicada en el norte de Buga. El joven fue reconocido en la ciudad señora por su participación en varias carreras atléticas durante su niñez, las cuales las corría descalzo, ganándose la admiración de todos y que lo llevó a ser popular entre la comunidad deportiva de Buga. Lamentablemente, por cosas de la vida, este miércoles fue víctima de un sicario que le arrebató la vida. En la escombrera de transferencia, ubicada a un lado del polideportivo del norte, en lo que va corrido el presente año, se han registrado dos muertes violentas. La primera se cometió con arma blanca. Uy, de Nortado Loaiza, CNC Noticias, Buga.